Marta Reco A tu mujer debes tratarla bien Y hacerle el amor O te la pueden robar Ella no te quiere, no te quiere ver más Ya no quiere estar contigo Ella no te quiere, no te quiere ver más Solo quiere estar conmigo Ella no te quiere, no te quiere ver más Ya no quiere estar contigo Ella no te quiere, no te quiere ver más Entiéndelo ya Cuando yo la piso en la zona Y le dije vení que te va a ser feliz Y ella me contó que estaba sola en su cama Que tú la ignoras Y ahora está re bien, y ahora está re bien Quiero la pasar, bien estar bien conmigo Y ahora está re bien, yo la muevo Bien la pasar, bien estar bien conmigo Ella no te quiere, no te quiere ver más Ya no quiere estar contigo Ella no te quiere, no te quiere ver más Solo quiere estar conmigo Ella no te quiere, no te quiere ver más Ya no quiere estar contigo Ella no te quiere, no te quiere ver más Entiéndelo ya Suena dorito Ella no te quiere, no te quiere ver más Ya no quiere estar contigo Ella no te quiere, no te quiere ver más Solo quiere estar conmigo Ella no te quiere, no te quiere ver más Ya no te quiere, no te quiere ver más Ya no quiere estar contigo Ella no te quiere, no te quiere ver más Solo quiere estar conmigo Ella no te quiere, no te quiere ver más Ya no quiere estar contigo Ella no te quiere, no te quiere ver más Entiéndelo ya Marito Rico